El Jarabe Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Gracias por acompañarnos como siempre. Yo muy agradecido de que ustedes escojan este momento para ver este programa cuando realmente tienen opciones diferentes. Muy feliz. Para la gente que está aquí, gracias, abrazos en este solar que tanto amamos y también para la gente que nos ve fuera del solar, para la gente que nos ve por internet, la gente que nos ve a través de televisión dominicana en Estados Unidos, en Canadá y las Islas del Caribe. Y también para los que nos sintonizan a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Gracias a todos por estar ahí. Hoy, quiero hablar con ustedes, reflexionar sobre cosas que son verdaderamente importantes, trascendentes para nuestro pueblo. Y de inmediato pues comienzo con el contenido de hoy. Siempre el periodismo que me toca hacer es contracorriente porque la mayoría de la gente normalmente va con la corriente. Ir con la corriente es mucho más fácil, es suave. El que va con la corriente no tiene dificultades de financiamiento con su programa, no tiene quejas de la gente a los dueños de canales, no tiene que pensar en andar moviéndose de sitio en sitio porque normalmente hay gente poderosa que se dedica a acosar a los dueños de los medios donde uno está, lo cual obliga a los medios a ir cerrando puertas. Obviamente, la gente que está con la corriente recibe, no recibe amenazas, su familia vive tranquila. Es decir, el periodismo que me ha tocado no es el periodismo complaciente, pero algunas veces me da deseo de hablarles a ustedes de las cosas buenas que nosotros podemos tener o que este país tiene. Entonces, cuando uno piensa que en cada programa la idea que le manda a la gente que está viendo el programa es que esto se jodió, pudiera hacer que el dominicano crea que no tiene solución, que este país es inviable. Entonces, por eso he sacado este momento para hablar de todo lo que es viable en este país y para decirles que hace muchos años que uno viene incursionando en el periodismo, en la política y uno ha tenido la oportunidad de pensar y ver la capacidad que tiene la República Dominicana, su potencial como para que nosotros aquí viviéramos como príncipes todos, si no nos hubiese tocado gente que dirige el país que son ineptos, miopes, corruptos, ladrones, gente que no tiene visión y que no tiene ni siquiera idea de lo que es dirigir un estado para beneficio del colectivo. En el día de hoy yo quiero reflexionar con ustedes sobre algunas cosas de las que pueden hacerse en este país para que nosotros cambiemos de vida, para que los dominicanos y dominicanas podamos tener una mejor educación, mejores hospitales, mejor situación de las viviendas, una mejor vida en sentido general. Para que no se hable aquí solamente de un crecimiento falso, mentiroso, vacío, mientras las áreas más deprimidas de este país, da vergüenza mirarlas, donde no se pueden ni mirar y donde la mayoría de los dominicanos y dominicanas no viven, sobreviven en la miseria y carentes de todo. Aquí hay suficiente para que nosotros solamente con un poco de visión, responsabilidad, honestidad, capacidad, este país viva como les dé la gana. Voy a comenzar con un ejemplo para que ustedes vean. Miren, quien les habla ha tenido la oportunidad de salir mucho de este país y hablar con mucha gente. Incluso estudiar fuera de aquí y ver cuáles son las cosas que se valoran fuera de aquí, de este país. Y yo les digo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en África, es difícil que usted encuentre un país de 448 mil 500 kilómetros cuadrados, como es la República Dominicana, con tanto potencial, yo no sé qué otro país del mundo tiene playas en toda su geografía de la calidad de la República Dominicana. Y cuando usted habla con norteamericanos, cuando usted habla con italianos, otros europeos, alemanes, de cualquiera, y usted, ellos, ellos le hablan a usted del paraíso que es este. Usted dice, pero, eso es cierto. Entonces, yo voy a comenzar hablándoles a ustedes de las playas que tiene este país y de lo que significa o podría significar para la buena vida de los dominicanos todo eso. Si usted comienza por Montecristi, por ejemplo, usted se va a encontrar que tiene en Manzanillo, tiene la playa de Manzanillo, en Montecristi tiene el Morro, y de ahí viene, y quiero que en la medida en que vaya presentando yo y diciendo los nombres, que ustedes me vayan apoyando con las imágenes gráficas. Y voy a comenzar con la primera, Punta Rusia en Puerto Plata. Miren, eso que ustedes ven ahí, es sencillamente un videíto de lo que es Punta Rusia, la playa de Punta Rusia en Puerto Plata. Para que ustedes vean, vamos a ir comenzando como dando la vuelta, ¿verdad? Esa es la costa norte de la República Dominicana. Eso que ustedes ven ahí, es Punta Rusia en Puerto Plata, en la provincia de Puerto Plata. Imagínense ustedes lo que es el paraíso que es ese, y cómo la gente del mundo quisiera tener algo similar. Pero vamos a la playa de la Ensenada, en la Isabela, justamente en la misma provincia de Puerto Plata. La Ensenada. Ese es otro paraíso que quisiera cualquier europeo, cualquier norteamericano, cualquier otra persona poder tener en sus tierras. Por favor, si me les pueden, exactamente, quitar el título para que la gente pueda ver las imágenes. Esas cosas las tenemos nosotros, las tenemos. Podemos cruzar de Puerto Plata, seguir en Puerto Plata, irnos a la bahía de Luperón. Hay que ver lo que es la bahía de Luperón, la belleza, la gente, los extranjeros, los que vienen en cruceros por ahí por Puerto Plata, que van a ver la bahía de Luperón. Eso es, eso son pocos kilómetros, pero les estoy diciendo, eso es lo que ustedes se encuentran, esa belleza que quisiera cualquiera tener. De la bahía de Luperón, vamos para Playa Cofresí, en Puerto Plata, en la misma provincia de Puerto Plata, para que ustedes vean, solo en la provincia de Puerto Plata, Playa Cofresí. Miles y miles de personas de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos, de cualquier país, quisieran tener el privilegio de poder venir a Playa Cofresí, en la República Dominicana, y pasarse una semana en esa área disfrutando de una cosa tan fabulosa. podemos seguir de ahí, para la playa de Sosúa, en la misma provincia de Puerto Plata, una playa de ensueño, donde es una playa que tiene unas características, que sus aguas, por ejemplo, en la marea baja, ni se mueven prácticamente, hay una arena que cuando usted tiene el contacto de la planta de los pies con esa arena, es una cosa fabulosa, que usted no lo consigue casi en ninguna parte del mundo. miren eso, después usted sigue para la playa de Cabarete, Cabarete es una capital mundial del Windsor, donde los deportes de agua, de olas y de brisa, esos pocos sitios en el mundo, tienen el potencial que tiene Cabarete, Cabarete lo conocen en toda Europa, en toda Europa, ahí se celebraba un torneo mundial de Windsor, una cuestión increíble, y apenas hemos recorrido kilómetros, porque todavía estamos en la provincia de Puerto Plata, pero si pasamos a la provincia Espaillat, la costa norte, Río San Juan, y nos vamos a Playa Grande, por ejemplo, en Río San Juan, Río San Juan tiene playas fabulosas, pero ahí tienen ustedes a Playa Grande, un paraíso, un paraíso, y miren, no hemos recorrido nada del país, y después de Playa Grande, usted tiene Playa Caletón, del mismo Río San Juan, Playa Caletón, en Playa Caletón, eso es un paraíso, donde la gente, una playa muy, casi privada, donde la gente, va ahí, tranquilita, y puede disfrutar, una cuestión extraordinaria, pero usted sigue por ahí, y pasa de Río San Juan, ni hablar de las playas de Nagua, María Trinidad Sánchez, todo eso, las playas del Diamante, todas esas playas que están ahí, pero se va a la provincia de Samaná, y nos vamos en Samaná, a las terrenas, un paraíso también conocido en el mundo, miren eso, eso es las terrenas, en la República Dominicana, en la provincia de Samaná, ahí, para un extranjero venir, y quedarse, un tiempito, consumir, el pescado, que allí se, se hace, bañarse en esas aguas, eso es una cosa increíble, las terrenas, pero si usted sigue en la misma provincia, de Samaná, y se va, a las galeras, las galeras, en la galera está, ahí está la playa, más linda, y más limpia, que alguien pueda imaginar, la playa de Rincón, una cosa, increíble, maravillosa, todo eso que ustedes están viendo ahí, eso está aquí, en la República Dominicana, y obviamente, eso no se lo han llevado, porque, no, eso no se lo pueden llevar, eso no se lo pueden llevar, eso es, en las galeras de Samaná, pero si usted sigue, mire, vamos a pasar, Bávaro, Vero Alto, y toda esa cosa, y vamos a Punta Cana, y pasamos de Capcana, y todo eso, miren Punta Cana, estoy saltando, porque no tenemos, tiempo para, para que ustedes vean, cuántos paraísos, tiene la República Dominicana, ustedes tienen Punta Cana, uno, uno, de los destinos, más famosos, en el mundo, por las características, de, de ese lugar, y obviamente, porque, se ha desarrollado, una infraestructura, allí, que permite, al turista, venir, con algún, tipo, de, calidad, Punta Cana, eso es, un paraíso, pero, siga usted, usted, usted tiene playas, en todo, República Dominicana, desde Punta Cana, tiene, usted tiene Boca Chica, usted tiene, Juan Dolly, usted tiene Playa Caribe, usted tiene, eh, aquí, por ejemplo, Baní, usted tiene San Cristóbal, Punta Palenque, usted tiene, todo, pero siga, todo eso, y lléguese, a Bahía de las Águilas, lléguese a Bahía de las Águilas, que eso, nadie, casi, en ninguna otra parte del mundo, tiene una cosa, como Bahía de las Águilas, una belleza, una condición, tan extraordinaria, para la gente, disfrutar, entonces, cuando usted ve eso, claro, yo escogí, solo una parte, pero, ese no es, ni un 20%, del potencial, que tiene, la República Dominicana, para ofrecer, ¿qué es lo que pasa, para que ustedes puedan entender, por qué estoy diciendo esto, ¿qué es lo que pasa, cuando, usted tiene, 100 años, de gobiernos, de tarados, de ineptos, de delincuentes, de corruptos, que lo único, que llegan a un país, que no tienen visión, que son miopes, llegan a un país, es a robar, usted, ve, que un país, de solo 48 mil, 540, 550 kilómetros cuadrados, y con solo 10 millones, de habitantes, tiene todo eso, que yo les mostré, y tiene toda la miseria, la peor educación, la violencia, la corrupción, fruto, de que ha tenido, unos idiotas, idiotas, que lo único, que saben, es ser corruptos, ladrones, y robar, dirigiendo, el país, eso es lo que ha pasado, entonces, yo puedo decirle, brevemente, a ustedes, como, por ejemplo, cualquier persona, que tenga, una mentalidad, diferente, que no sea, el robo, cuando uno sale, de este país, y habla, por ejemplo, pensemos, en el turismo, norteamericano, que a los, norteamericanos, les encanta, lo que nosotros tenemos, eso que ustedes, vieron ahí, porque no lo tienen ellos, no lo tienen, y tienen más de 300 millones, de habitantes, y estamos cerquita, de ellos, y este país, está bien comunicado, ¿por qué? y gente, que tiene capacidad, para viajar, cuando uno habla, con un gringo, sobre esto, le dicen, oye, el país de ustedes, es tan lindo, pero entonces, cuando yo consulto, a mi, agente de viajes, a mi operador turístico, me dice, que la vida, no es segura, allí, es decir, que aquí, no hay seguridad, para la vida, del que viene, entonces, es posible, que la gente, que ha gobernado, este país, no se dé cuenta, que con todo, ese potencial, turístico, que tiene, la república dominicana, el problema, de la seguridad, es fundamental, fundamental, una buena parte, de la gente, que va a viajar, y que nunca ha ido, a un sitio, lo primero, que hace es, bueno, pedir referencia, de ese lugar, pero si lo primero, que te dicen, es que a lo mejor, tú no vas, a regresar vivo, tú dices, no, pues yo para allá, no voy, muy bonito, muy paraíso, pero, yo quiero mi vida, pero yo les digo, que representaría, para la república dominicana, hacer, una política, una política, apropiada, correcta, de planificación, de lo que es, el turismo, como principal, fuente de ingresos, para la república dominicana, que eso, una buena parte, de la inversión, no la tiene que hacer, el estado, la hacen, los inversores privados, pero claro, como un inversionista, privado, invierte, en Bahía de las Águil, en Montecristi, en Puerto Plata, bueno, lo primero, es que el estado, tenga una política, definida, esa política, tiene que implicar, entre otras cosas, usted tiene que tener, una infraestructura, de comunicaciones, verdad, que sea buena, que usted se pueda, trasladar, miren, Punta Rusia, y todo eso, por usted llegar por ahí, eso es un, entonces, si usted tiene, en toda la costa, norte, por ejemplo, una infraestructura, de comunicaciones, vías de comunicación, carreteras, que sean, buenas, bien señalizadas, carreteras seguras, con un orden, y una seguridad, custodiada, y en todo eso, una política, de control, de calidad, de infraestructura, que la gente, pueda venir, a sitios correctos, o, correctos, desde el punto de vista, de que se va a encontrar seguro, que va a tener control de calidad, que se va a trasladar, con seguridad, este país, no, no ocupieran los, los turistas, pero una cosa, por ejemplo, usted tiene, si usted tiene ahí, buenas carreteras, seguridad de la policía, usted tiene control de calidad, en los alimentos, y todo el servicio, que se le da, a la gente, usted tiene, ahí, buena comunicación, que este país, tiene, buena comunicación, usted, que más necesita, pero miren esto, miren esto, señores, yo he viajado mucho, como les he dicho, este es el único país, del mundo, donde usted va, y, los restaurantes, y, y hasta los kioscos, le ofrecen a usted, di que, crepes, de que se yo que, o sea, las comidas extranjeras, o sea, cada país, donde usted va, le ofrecen, los de ellos, y el que sale de turista, no sale a comer, lo que él come en su casa, sale a comer, lo que, a conocer, verdad, las, artes culinarias, de otro, de otro país, aquí hay, todo un potencial, para nosotros, darle, al turista, en nuestros restaurantes, hoteles, en toda esa red, lo que nosotros, producimos, y, que significa, darle, a los turistas, que vengan aquí, lo que nosotros, producimos, que significa eso, que significa eso, para los agricultores, dominicanos, y para la agricultura, dominicana, yo voy a hacer una pausa, aquí, y cuando venga, vamos a hablar, de ese potencial, de la agricultura, dominicano, y de ese vínculo, que cualquiera, que no fuera idiota, o ladrón solamente, o inepto, tendría que haberlo pensado, y conectar una cosa, con la otra, y este país, viviría diferente, vamos a la pausa, con la unión de conmigo, entre las New York, de esa dire Goodnight prioritarias, entre las,' desde la ciudad, de esa pandemia, y de ese ambiente, en la parte nuestros, de ese país, y de ese país, en la cantidad de las personas, en la tecnología, y de esa industria, que no fuera枚, y o no fuera?", en la relación,